Lo que cada creyente debería saber sobre la tentación. John Owen. Capítulo 4. Entrando en la tentación. Los síntomas. Si una persona desea evitar entrar en la tentación, es necesario que conozca los síntomas de una experiencia como esta. Quizás pareciera que estamos declarándole evidente, pero esto necesita ser declarado. Cualquier hombre que cae en algún pecado ha de estar seguro de que llegó a él a través del camino de entrar en la tentación. Todo pecado viene de la tentación. No puede haber pecado sin tentación. Muchas personas, cuando son rebasadas por algún pecado, se arrepienten de él y sin embargo fallan al no reconocer que la causa de ello fue la tentación. Si usted desea triunfar sobre cualquier pecado, usted debe considerar qué es lo que le tienta ese pecado y evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es su fruto amargo. También, muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos están disgustados con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. Usted nunca caerá repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. Casi es seguro que la compañía de ciertas personas le conducirán a pensamientos, palabras o hechos pecaminosos. También es posible que ahora disfrute de esas compañías y más tarde tenga que lamentar por el pecado resultante de ello. Ciertas metas o ambiciones, por ejemplo, el amor al dinero, pueden causar un efecto similar y mucha gente pudiera estarla siguiendo sin apreciar la tristeza que el pecado le traerá. Como ya señalamos en el primer capítulo, las tentaciones pueden tener distintos grados. Cuando una tentación es violenta o se repite en forma continua, sin dar reposo al alma, entonces podemos estar seguros de que hemos entrado en tentación. Los deseos pecaminosos de una persona tienen poder para seducir a esa persona sin ninguna tentación ajena. Pero esto no es lo mismo que entrar en tentación. Los deseos pecaminosos son como un arroyo en su camino hacia el mar, y la tentación es como un viento poderoso que sopla sobre aquel arroyo. Piense en este arroyo e imagínese que un bote vacío es puesto dentro de él. Tarde o temprano, según el curso y la velocidad del arroyo, el bote será llevado al mar. En la misma manera, los deseos pecaminosos de una persona, tarde o temprano, sin la gracia preventiva de Dios, le arrastrarán al mar de su ruina entera. Supongamos que hay vientos fuertes que soplan sobre el bote. Entonces, el bote será arrastrado con violencia contra cada roca hasta que se rompen pedazos y sea tragado por el mar. Esta ilustración nos da imágenes del hombre pecaminoso. La primera es de un hombre que lenta pero seguramente es llevado al mar de su ruina eterna por el arroyo de sus deseos pecaminosos. La segunda nos muestra al mismo hombre experimentando el viento fuerte de la tentación. Este viento arrastra al hombre de un pecado a otro hasta que tal como el naufragio del bote, llega a su ruina eterna. Esta ilustración puede ser vista en muchos ejemplos tomados de las vidas de los creyentes que fueron preservados de la ruina eterna. A pesar de haber entrado en la tentación y caído tristemente para su propia vergüenza. Ezequías siempre tuvo en él la raíz del orgullo, un deseo pecaminoso que le habría condenado si no fuera por la gracia de Dios. Sin embargo, su orgullo no le hizo jactarse de sus tesoros y riquezas hasta que cayó en la tentación cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia. Podemos ver la misma raíz pecaminosa del orgullo del rey David. Durante muchos años resistió su deseo pecaminoso de censar al pueblo, pero cayó en este pecado cuando Satanás se levantó y le provocó a hacerlo. Ilustraciones similares pueden ser encontradas en las vidas de Abraham, Jonás y Pedro, por mencionar solo algunos. Judas Iscariote nos da un ejemplo espantoso de una persona que nunca fue un creyente verdadero. Judas fue codicioso desde el principio y sin embargo no trató de satisfacer su deseo pecaminoso sino hasta que el diablo entró en él. Todos tenemos deseos pecaminosos. En ocasiones se presenta la oportunidad en forma agobiante para que estos deseos sean satisfechos. Cuando esto sucede, hemos entrado en tentación. Una persona puede entrar en tentación sin estar consciente de que un deseo pecaminoso se ha despertado en él. Un ejemplo de esto es cuando el corazón de una persona empieza secretamente a gustar de la tentación y está contento a alimentarle y darle oportunidad para crecer en varios aspectos pero sin cometer abiertamente el pecado. Esto es una forma muy sutil de tentación. Un ejemplo nos ayudará a detectarla. Un hombre comienza a ganar una reputación de piedad, sabiduría, aprendizaje, cosas que son buenas en sí mismas. Algunas personas le alaban por ello y él comienza a disfrutarlo hasta que su orgullo y ambición son afectados. Entonces se pone a esforzarse mucho para mejorar sus dones y sus gracias pero sus motivos son equivocados. Lo está haciendo para engrandecer su reputación. Está entrando en tentación y si no se da cuenta de ello, muy pronto le hará un esclavo del deseo pecaminoso de buscar una buena reputación. Jehú es un buen ejemplo del Antiguo Testamento de esta clase de hombre. Se dio cuenta que estaba ganando una reputación a causa de su celo por Jehová y luego se encontró con Jonadab, un hombre bueno y santo y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Es evidente que Jehú estaba pensando dentro de sí, aquí tengo una buena oportunidad para incrementar mi reputación y entonces se puso a obrar fervientemente. Las cosas que Jehú hizo fueron buenas en sí mismas pero sus motivos fueron malos, estaba siguiendo sus deseos pecaminosos. Jehú había entrado en la tentación sin darse cuenta. Aquellos que están involucrados en la obra del ministerio y en la predicación del evangelio son especialmente propensos a caer en esta clase de tentación sutil. Muchas cosas acerca de la obra del ministerio pueden ser un medio para ganar una buena reputación y la estima de buenos hombres. Las capacidades de un predicador, su franqueza al hablar, su fidelidad, su coraje, su éxito, pueden ser medios para incrementar su reputación. Ahora piense, ¿no habremos hecho acaso algún bien por motivos equivocados? Por ejemplo, para ser vistos de los hombres, para ganar alguna ventaja personal, por intereses propios o para evitar la crítica de los demás. Si es así, entonces hemos entrado en la tentación. Cuando una persona se halla en una situación en donde sus deseos pecaminosos tienen la oportunidad de ser satisfechos y se encuentra a sí mismo siendo animada a tomar provecho de la oportunidad, entonces esta persona ha entrado en la tentación. Es casi imposible que una persona que se encuentra frente a oportunidades idóneas para cumplir sus deseos pecaminosos no sea atrapada. Cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia, el orgullo de Ezequiel le hizo caer en una tentación. Cuando Asael llegó a ser rey de Siria, su crueldad y su ambición le hicieron enfurecerse en contra de Israel. Cuando los sacerdotes vinieron con sus 30 piezas de plata, la codicia de Judas obró instantáneamente para vender a su maestro. El material inflamable debería ser guardado lejos del fuego. De la misma forma, es importante guardarnos o alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos. Algunas personas piensan que pueden jugar con serpientes sin ser mordidos, tocar la pintura fresca sin mancharse, jugar con el fuego sin quemarse, pero están equivocados. Piense otra vez, ¿le brindan su trabajo, su estilo de vida o sus amistades oportunidades para satisfacer sus deseos pecaminosos? Si es así, entonces usted ha entrado en tentación y solamente Dios sabe cómo terminará. En la misma manera que un estado pobre de salud física le hace más propenso a enfermarse, así también un estado pobre de salud espiritual le hace más propenso de caer en la tentación. Para ser más específico, cuando la vida espiritual de una persona está debilitada, esa persona ha entrado en la tentación. Puede ser que al principio se ignore la tentación particular en que ha entrado, pero no tardará mucho en descubrir, para su propia tristeza y consternación, cuál es la tentación. Para ayudarnos a detectar esta entrada particular en la tentación, debemos considerar las maneras en que la vida espiritual de una persona puede ser debilitada. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo los deberes cristianos en una forma negligente o superficial, siempre conducirá al debilitamiento de la vida espiritual. Cuando una persona puede descuidar estos deberes o puede contentarse con realizarlos en una forma negligente o fría, es decir, sin el gozo, el deleite o la satisfacción del alma que antes tenía, entonces esa persona se está volviendo espiritualmente débil. La siguiente es una regla infalible. Si el corazón del creyente se vuelve flojo, negligente o formal en la adoración a Dios, entonces alguna tentación ha empezado a orar en su corazón. El amor al mundo, o el orgullo, o la impureza, o el egoísmo, o la malicia y la envidia, o alguna otra cosa, se ha apoderado de su espíritu. En las palabras de Oseas, los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. Es importante tomar en cuenta que un creyente, a fin de suavizar su conciencia, puede participar en forma externa en la adoración a Dios. Puede orar, puede leer y puede escuchar la predicación de la palabra de Dios, pero todo con un corazón frío e indiferente, sin una vivencia real en la realización de estos deberes. La iglesia en Sardis mantenía la forma externa de sus deberes religiosos, y así ganó reputación de ser una iglesia viva. Pero el Señor sabía la verdad y su veredicto fue, tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay una relación muy estrecha entre la naturaleza nueva y los deberes de la adoración a Dios, que no pueden ser separadas a menos que alguna tentación secreta esté debilitando el alma. Por lo tanto, si un creyente encuentra, por un honesto autoexamen, que su latido espiritual no es tan fuerte como debería ser, y encuentra que no tiene muchos deleites en las cosas de Dios, entonces debería concluir que ha entrado en tentación, aun cuando la forma exacta de la tentación no le sea conocida todavía. Tal creyente está en una condición espiritual muy peligrosa. Si no busca y trata con la causa de su debilidad espiritual, es muy improbable que pueda escapar de una gran tentación de pecar. Dios en su misericordia puede prevenir que no caiga en pecado. Por otra parte, Dios puede disciplinar a ese creyente, quitándole una conciencia de su presencia y su protección. Amén.